Bueno amigos, ¿qué tal como están? Espero que les guste el video Y no olviden compartirlo, suscribirse Para más contenido Bueno, en el primer tema, en el primer mix Acordes, un D menor Un D mayor Un Sol menor Un D sostenido mayor Y de vuelta un D menor En la parte de la bajada, un Si bemol mayor Sostenido Y nada más Bueno amigos, melamente Más lento Siguiente, seguimos Más lento Más agudo Que repite Bueno amigos, la bajada Más lento Lo repite Acá la diferencia Más lento Y una jalada Bueno amigos Al tema 2 Acordes, un La menor Un Do mayor Y un Fa mayor Nada más Y por último un Sol también Bueno amigos Bueno, más lento Seguimos Seguimos Más lento Repite La bajada Más lento Repite Bueno amigos, el tema 3 Igual, acordes, un La menor Un Do mayor Y un Ja mayor Nuevamente Seguimos Seguimos Siguiente parte Más lento Lo repite Bueno amigos, en el tema último Un La menor Un Do mayor Un Sol mayor Un Mi mayor Y un La Y un La Bueno amigos Mediamente Siguiente Siguiente Un La Un Do mayor Mi mayor Un Do mayor Un Do mayor Un Do mayor Siguiente 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 Siguiente